¡Ay, dale, 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 dale! Con la casita junto al río Pero después calculé Que era un regalo imprudente Que era imprudente Se siente inunda con la lluvia Y te lleva a la creciente También pensé regalarte Un automóvil moderno ¡Vale, loco! Va, que viaje confortable Con las putas del invierno Pero después calculé Que era un regalo macabro Se se te revienta una goma Y te estrellas contra un árbol ¡Ay, qué malo! Pensé en un tapón de piel De al niño zorro chinchilla Pa' que luzca los domingos Al salir de la capilla Pero después calculé Que era un regalo criminal Si para, hacete un tapado Matan tantos animales ¡Ay! Pa' qué regalarte alhajas Te asaltan y te las quitan Pa' que regalarte libros Que te ensegueces en la vista Las flores son pa' los muertos Los discos te dejan sorda Los cigajillos te pician Y los bombones te engorda ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! ¡Ay, qué malo! Porque viene tu cumpleaños Y que un regalo se impone Yo te traje un muñequito ¡Ay, qué malo! 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 Aaaaaaah!